¿Cómo están cracks? Todavía estábamos comentando la presentación de Luka Jovic cuando El Real Madrid anunciaba que oficialmente Ferland Mendy es nuevo jugador merengue para las próximas seis temporadas Recordemos que Mendy es lateral por izquierda, tiene 24 años y llega procedente del Olympique de Lyon Será presentado en el palco de honor del Bernabéu el próximo miércoles 19 de junio, o sea en una semana Habría costado 48 millones de euros más variables Durante la presentación de Jovic, Florentino lo advirtió Queremos compartir con todos los madridistas el comienzo de un nuevo proyecto para la próxima temporada No ha sido el año que esperábamos y vamos a reaccionar con fuerza y con determinación en busca de nuestra obsesión histórica que es ganar Pues hasta el momento ya tienen a Militao, Jovic, Hazard y Mendy como refuerzos Hay que sumarle a Rodrigo que fichó por el Madrid desde el año pasado pero que en cuestión de días se sumará a la plantilla Mañana presentan a Hazard y el club está invitando a todos los madridistas a llenar o intentar llenar el Bernabéu para recibirlo Cracks, ¿qué opinan de las compras del Madrid hasta este momento? ¿Llegarán más? Sabemos que suenan Eriksen, Bomba, Neymar y Mbappé pero esos ya tienen como dos o tres años sonando Leemos su opinión en los comentarios Te gusta estar bien informado, ¿no? Estás en el lugar correcto. Suscríbete a Crack Y ahora hablemos del Barça El diario Sport reporta que el presidente Bartomeu y Ernesto Valverde se reunieron hoy para hablar, entre otras cosas, de fichajes Y sí, Valverde continúa confirmado otra vez Ella va a dir a Valverde que té el suport del president, de la ginta d'equiva, que es el entrenador que volem, el van Bernabéu fa poc temps, porque sabemos que los cohetes no son a corto plazo, son cohetes a más larga plazo En medio de todo esto hay novedades sobre Griezmann y es que el consejero delegado de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, dijo en un programa que el francés será blaugrana Tengo muy claro dónde va a jugar, se sabe desde marzo, en el Barcelona Esto no confirma necesariamente el movimiento, pero seguro que algo sabe este señor Eso sí, habrá que esperar algún anuncio oficial Apenas hace unas horas el jugador dijo que en un par de semanas se sabría su futuro Otro crack que trae de cabeza a la gente del Barça con los rumores es Matthijs de Ligt Te contamos en titulares que su representante está en París Y según el periodista La Sana Cámara, que sale en la foto, está allá para cerrar el fichaje del holandés por el Paris Saint-Germain por 75 millones Igual que con Griezmann, se pueden decir muchas cosas, pero hay que esperar los anuncios oficiales Radio Monte Carlo, por ejemplo, dice que Rayola sí se reunió con directivos del Paris Saint-Germain, pero que el jugador no ha tomado una decisión definitiva En la Copa Mundial Femenil, Nigeria venció 2-0, Alemania le ganó a España 1-0 y las anfitrionas Francia le pegaron 2-1 a Noruega Todo parece indicar que la liga francesa será la liga 1 Uber Eats a partir de la próxima temporada Hazard es impresionante, uno de los mejores que he visto, dijo Pep Guardiola No tengo problema con que me comparen con Ibra, dijo Alexander Isaac, nuevo refuerzo de la Real Sociedad Joao Pedro, jugador del Fluminense, interesa al Barça, según el diario Sport A menos que llegue una oferta superior a 100 millones, Insigne no dejará el Napoli, afirma Calcio Mercato La sexta informó que las casas de Zidane e Isco fueron asaltadas por ladrones Según la casa de apuestas Betfair, el favorito para ganar el Balón de Oro es Virgil van Dijk, luego Messi y en tercer lugar Cristiano Si Danilo sale al Inter, Joao Cancelo de la Juve podría llegar al Manchester City Costaría 60 millones, dice la Gaceta de lo Sport Y eso es todo por hoy cracks, gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí en la descripción les dejamos nuestras redes sociales Nosotros nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!